háblanos ahorita poquito de lo que acaba de hacer zurdo ramírez zurdo acaba de hacer una cosa que no se ha hecho antes ser campeón mundial en ciento que es 200 y es una nueva división por ser el primer mexicano también y ahora va a vivir para siempre que mencionen esa división y méxico y mexicanos tienen que hablar de zurdo ramírez y scrappy para los que no te conocen y van a ver este vídeo explícanos quién es scrappy y cómo viene scrappy ahorita scrappy es un tipo que viene de la calle no tiene opción escogió escogió ser boxear boxear comenzar a los 20 y estoy a punto de ser campeón mundial mucha gente no creó en mí pero yo yo creí yo creí en mí mismo y estamos aquí haciendo las cosas posibles y no y lo que me gusta del deporte que no tengo que depender de nadie todo lo que yo ponga me va a devolver para mí entiendes tú peleas entre son una pelea que se acaba de anunciar en tu división es van rodríguez contra el gallo strada tú 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 quieres esos no una buena pelea para los dos y que la primera vez que yo peleé en la tele que lo primero que yo hice aquí llamé si se recuerda esos nombres quien dije dije joshua franco y van verdad y qué pasó cuando yo dije eso que todos me estaban tirando que hoy no está listo dime si yo quiero pegar los mejores no estoy listo pero si yo peleo a alguien que no es bueno entonces soy basura cual dos pero eso no importa si quiero crear con ellos y yo sé que la oportunidad se va a dar si él sigue ganando y yo sigo ganando se tiene que dar la oportunidad y yo le he dicho a oscar y a eric que mira yo lo que quiero es ganar el título y estar a ser el peleador más activo quiero pelear cinco veces te lo prometo no quiero pelear yo solo quiero pelear eso viene aquí para pelear y vamos a vamos a usar la vida no tengo no tengo miedo a fracasar te lo te lo prometo la vida solo se viene sin nadie te va sin sin nada al final del día vamos a hacer lo que queremos gracias a toda la gente que me apoya de corazón el abril 20 venimos new york city ya estamos listos para romper el coco ser campeón mundial y ya y ahí poner mi nombre encima de la división 115